Las viudas de pasta de conchos adelantaron que estarán este fin de semana en Taxco para unirse con las guerreras de plata esposas de los mineros en huelga y exigir al gobierno federal una solución a sus problemas, adelantó el secretario general de la sección 17 de mineros en Taxco, Roberto Hernández Mojica. Apuntó que las viudas que están en la Ciudad de México concentradas en la sede sindical donde exponen sus problemas, dieron a conocer que llegarán a Taxco este sábado por la mañana para acompañar a las esposas de los mineros en huelga. Al mismo tiempo resaltó que se realizará un mitin en el centro de la ciudad y se prevé que en estos dos días en Taxco estén realizando sus actividades de lucha como lo han venido haciendo luego de que no han podido rescatar los cuerpos de sus cónyuges en el desastre ocurrido en 2006 en Coahuila. Mencionó que las manifestaciones son pacíficas y también indicó que habrá una rueda de prensa con los medios de comunicación sobre el problema que aún existe. Dijo que la llegada a Taxco de las viudas representa la unidad que hay en el sector minero a nivel nacional y las movilizaciones que se han tomado en torno a las demandas que no se han cumplido por parte del gobierno federal. Para Surteberra y Mundo Ruiz, Taxco.